Cuanto mayor nivel de autonomía y libertad tenemos, más disciplina tenemos que ser. La libertad exige disciplina, porque si no, el ocio se puede comer al negocio, o el negocio romperse el ocio. Es bien importante ese concepto, cómo reaprendemos. No es olvidar lo que aprendimos en el pasado, es aprender de las condiciones que nos llevan al presente y cómo las utilizamos como herramientas para poder pensar en el futuro. ¿Por qué adaptabilidad? Porque en ese momento tenía que ser la decisión dura que nosotros los líderes debemos enfrentar para poder hoy contarles que el segundo país con el mejor performance en toda Latinoamérica es Colombia. Hola, soy Valentina, vengo de parte de PepsiCo Alimentos Colombia y me ha encantado esta experiencia de Wobi. De todos los conferencistas, definitivamente me llevo algo para mi desarrollo, no solo personal, pero profesional. La favorita hasta el momento ha sido Silvia, ya me compré sus dos libros y estoy con las expectativas más altas para los conferencistas que vienen el día de hoy. Seremos la empresa que seamos capaces de ser o a nivel nuclear, su familia, seremos la familia o seremos la ciudadanía, que seamos capaces de ser a punta de elegir mejor los pensamientos y los sentimientos. Ahora, esto viene con una precaución. Hola, soy Bani Pulgarín, estoy aquí en el Wobi 2022, soy una empresaria del área de la salud, quiero invitarlos a todas las personas, empresarias, emprendedores, para que vengan a esta maravillosa experiencia. Gracias.